Hay que creer en ti, hay que creer en tus sueños, hay que hacer lo que amas hacer y tener la certeza de que depende de ti lograrlo. Busca, busca, busca Arroa Emprendelú, ahí hay muchos recursos, no solo materiales, es un acompañamiento mucho más profundo. Los invito a que lo conozcan en Arroa Emprendelú. El concepto de Emprendelú es el acompañamiento y la habilitación, o sea, habilitar a la mujer en todas sus capacidades emprendedoras para que pueda ejercer y ejecutar sus sueños, desde el emprendimiento que transforma el país. Para mí es un momento tan especial, tan significativo, y en donde quiero invitarlas a todas las mujeres y a todos los colombianos a entender que la mujer con su poder transformador y con sus capacidades puede aportar muchísimo al país y necesita de todas. Las mujeres unidas somos más fuertes y hay tantos emprendimientos que tenemos que vale la pena que ustedes conozcan y que vale la pena que ustedes apoyen. Bueno, el emprendimiento trae consigo un grado, por supuesto, grande de dificultad y hay que prepararte mucho para ello, pero sobre todo hay que partir del amor propio, de creer mucho en tus capacidades, en tus fortalezas. Por eso nuestro programa empieza con una clave muy importante y es el fortalecer el ser, el amor propio, la autoestima que te lleva a creer en ti para ejecutar este tipo de acciones. Es difícil, pero hay muchas, hay muchas, muchos esfuerzos por el emprendimiento para la mujer. Nosotros no somos los únicos, por eso queremos convocar todos esos esfuerzos para que nos integremos y realmente la sumatoria de nuestros esfuerzos se vean reflejados en cada vez más mujeres ejerciendo y desarrollando sus negocios, sus empresas. Hay que buscar las oportunidades que existen, muchas veces ni siquiera las buscamos. Hay que empezar por ahí, hay que creer en ti, hay que creer en tus sueños, hay que hacer lo que amas hacer y tener la certeza de que depende de ti lograrlo. Busca, busca, busca Arroba Emprendelú, ahí hay muchos recursos, no solo materiales, es un acompañamiento mucho más profundo. Los invito a que lo conozcan en Arroba Emprendelú y nosotros estamos también trayendo para este lado muchos otros esfuerzos para emprendedores, porque solos no logramos transformar el país. Así que creemos en el emprendimiento y en el emprendimiento femenino y estamos aquí para apoyarlos. Tengo un equipo maravilloso, una familia divina, un trabajo que amo, una gira hermosa, música que viene, mis emprendedoras que llevo de la mano con todo este equipo hermoso que sin ellos no podíamos hacer lo que hacemos. Así que va a ser un día muy especial este año, porque además Emprendelú coge cada vez más fuerza y eso le da mucho sentido a mi vida. Me siento muy agradecida. Tenemos casi 40 stands de Emprendelú, también en la Feria del Hogar. Tenemos, que son oportunidades que conseguimos para la gente. Yo me estoy formando como emprendedora también y traigo sorpresas de emprendimientos míos, porque he aprendido de mis emprendedoras y de todo este proceso de formación, también yo soy una estudiante más. Entonces viene todo este desarrollo, muchas ferias, muchas oportunidades para las emprendedoras, muchas alianzas estratégicas y vínculos de valor, de conexiones de valor con otras empresas que tienen el mismo concepto social y el mismo compromiso. Así que mucho trabajo, pero qué rico porque viene acompañado de música también, de muchas canciones, Lágrimas de Amor lo lanzamos hace poco, una canción ranchera, popular, deliciosa, con un video increíble que estamos promoviendo. Esa es nuestra nueva canción y muy en México, porque México ha sido un país para mí como un segundo hogar. Estamos haciendo una gira que se llama Los 2000 Pop Tour y eso nos mantendrá mucho tiempo también en México, que es un país que quiero muchísimo. ¡Suscríbete al canal!